¡Meganimales! ¡Tenemos una misión! ¡Meganimales! ¡Meganimales! ¡Nosotros lo podemos lograr! ¡Rex! ¡Mecaní fuerte! ¡Unicornio! ¡Mecaní volador! ¡Comodo! ¡Mecaniquismo! ¡Mouse! ¡Mecaní veloz! ¡Sasquatch! ¡Mecaní elástico! ¡Meganimales! ¡Meganimales! ¡Vamos a divertirnos! ¡Los mecanimales imponen! ¡Somos los mecanimales! La Isla Kikereki ¡Mecanimales! ¡Tenemos una misión! ¡Mecanimales! ¡Tenemos una misión! Su destino es la Isla Kikereki Es temporada de poner huevos Su misión será ayudar a mamá gallina a asegurarse de que todos sus pollitos salgan del cascarón ¡La ayudaremos! ¡Dense prisa! Los huevos ya comienzan a romperse ¡Mecanimales! ¿Pueden hacerlo? ¡Los mecanimales sí pueden! ¡Andando! ¡Sí! 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 ¡Ya! ¡Aquí estamos! ¡Isla Kikereki! ¡Mmm! ¡Esa es una gran gallina! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Creo que va a poner un huevo! ¡Oh! ¡Miren! ¡Miren! ¡El huevo va a abrirse! ¡Mmm! 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 Creo que tienes razón, Sasquatch. Mamá gallina tiene problemas para poner su siguiente huevo. Mmm, creo saber cuál es la razón. ¡Se está quedando sin cuerda! Eso es lo que le da fuerza. Al igual que a sus pollitos, bebé. ¡Pup, pup, pup! ¡Pup, pup, pup, pup! ¡Se detuvo! Tenemos que darle cuerda. ¡No puedo llegar tan alto! ¡Yo tampoco! ¿Quién podrá alcanzarla? ¡Con un gran estirón! ¡Un momento! ¡Acabo de tener una idea! ¡Me estiraré hasta allá! ¡Contemplen al gran Sasquatch! ¡Meccanio elástico! ¡Vaya, qué enlasco es! ¡Se estira como si fuera de goma! ¡Ya casi llegas! ¡Solo un poco más! Sasquatch puede estirarse mucho más. ¡Observen! ¡Lo tengo! ¡Funciona! ¡Está poniendo el huevo! ¡Sigue estando lenta! ¡Esto la hará veloz! ¡Sasquatch! ¡No es buena idea que le sigas dando cuerda! ¡Mientras más, mejor! ¡Solo unas vueltas más! ¡Listo! ¡Me parece que le diste demasiada cuerda! ¡Bien! ¡Vamos, amiga! ¡Ponte un huevo! ¡Vaya! ¡Ese es el huevo más grande que he visto! ¡Oh! Te dije que darle tanta cuerda no era una buena idea. ¡Tú fui yo! ¡Oh! ¡Olvídalo! ¡Oh, oh! ¡El huevo! ¡Va a caerse del nido! ¡Atrapeylo! ¡Ay, lo tengo! ¡Oh, cuidado! ¡Se va a abrir! ¡Oh, eso parece! ¡Oh, oh! ¡Ah! Hay que poner el huevo en el nido para que termine de abrirse! ¡Tras ese huevo! ¡Atrápenlo! ¡No lo dejen ir! ¡El huevo va directo a la casa de los pájaros! ¡Va a estrellarse contra ella! ¡Debemos detenerlo! ¡Tendremos un enorme huevo revuelto! ¡Alguien debe atraparlo! ¿Quién es el más veloz? ¿Esto es un reto? Porque los mecanimales aman los retos. ¡Maus! ¡Mecani veloz! ¡Maus! 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 ¡Rápido! ¡Puedo hacerlo! ¡Me tengo! ¡El huevo viene hacia nosotros! ¡A correr! ¡Bien hecho, Maús! Llevemos al huevo de vuelta al nido. ¡Es muy pesado! ¿Quién tiene fuerza para levantarlo? Soy el mecanimal para este trabajo. ¡Rex! ¡Mecaní fuerte! ¡Muy bien! ¡Rex es el más fuerte! ¡Qué fuerte es ese tiranosaurio de titanio! ¡Te encanta ver cómo Rex mueve cosas! ¡Está pesado! ¡Puedes hacerlo, Rex! ¡Los mecanimales pueden hacer cualquier cosa! ¡Sí! ¡Puedo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se está abriendo! ¡Atrás! ¡Este será un gran pollito! ¡Oh! ¡Bip, pip, pip! ¡Bip, pip, pip! ¡Bip, pip! Oh! ¡Es lindo! Ya ayudamos a nacer a todos los bebés. Mecanimales, misión cumplida. ¡Sí! El gran bebé pollito es muy grande para esa casa. Hay que construir una gran casa para pajaritos. Mecani, ¿podemos hacerlo? ¡Los Mecanimales sí pueden! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!